El respeto para todos los raperos, para toda esa persona que aun después de muerto sigue en vivo En nuestro corazón, en las letras, en la calle You know, man No hay tiempo pa' perderlo, man Busca un money pa' invertirlo Y en cosas buenas pa' mi gente convertirlo Tener lo suficiente y pa' los pobres compartirlo Pero sé que durmiendo nunca voy a conseguirlo La vida no es un carnaval como lo dijo Celia Pero hay más que la feliz se comenta que en la miseria Yo que he visto la muerte varias veces visitarme Atradezco que la sangre es un fluke por mis arterias Todavía rey, no me han sacado de esta vía Soy un sobreviviente del mundo y su progresía Nací sin nada que perder y quiero ganar todo Y al que viene por la espalda lo recibo con los codos No me jodas, no te jodo y así estamos Bóntate serio y mírame a los ojos y me das la mano La chica que estás viendo es la mujer de mi hermano Llegale con risa y verá que los dientes te sacamos Yo sigo a la calle de rapero que te quede claro Tocame a mi familia y te juro que te disparo Con más respeto en el gueto que te imas en plataforma Llamo al brother de la UZ y la cara se te deforma Champion, siempre con la mente en el millón Me aleje de las esquinas, no soy carne de cañón Yo sé quién es quien y que se prende es solo un faldón Pero esas llenas nunca tendrán la confianza del león You know, man Esto es el rap que se está haciendo aquí en Guayaquil Mi respeto pa' todo Pa' todo lo que haces de una cultura Ponte la otra ahí Vamos a hacer